Pues con muy pocas palabras, ¿cómo está la situación ahora mismo en España desde el punto de vista judicial? Vamos a escucharlo y a continuación lo debatimos. Destacable el impidu con el que la Fiscalía se ha tomado su actividad en este día 8 de junio, quizá recuerden la polémica con la que Pedro Sánchez eligió como Fiscal General del Estado a su entonces Ministra de Justicia Dolores Delgado. Era la primera vez que un presidente se atrevía a colocar al frente de la Fiscalía a quien había sido hasta unas horas antes su persona al frente del Ministerio de Justicia. Pues bien, de la mano de Dolores Delgado, en una sola jornada la Fiscalía ha optado por llevar el caso del Rey a la Fiscalía del Supremo. Ha rebajado la petición de pena para el mayor trapero hasta facilitar incluso su salida de este caso sin ir a prisión. Y además ha pedido que se archive la investigación sobre la manifestación del 8 de marzo que involucra al delegado del Gobierno en Madrid. La Fiscalía quiere darle carpetazo a este asunto cuanto antes. Los tres son casos con una enorme carga política. Los tres han sido anunciados hoy. Bueno, blanco y en botella, ¿no? O sea, está utilizando esta gente ya la Fiscalía abiertamente, un lado por un lado, para atacar a la monarquía, por otro lado, para salvar a los golpistas de que vayan a prisión y por otro, pues para salvarse a ellos mismos para que no vayan a prisión después del desastre del 8 de marzo y la gestión del coronavirus, ¿no? Bueno, tiene además una ventaja y es que ya otras personas, que no seamos los de siempre, denunciemos lo que está ocurriendo con las instituciones españolas, con las instituciones del Estado, que son básicas para sostener nuestro Estado de Derecho. Porque me imagino que ahora no dirán que Vicente Valles también viene de la caverna, que si los fachas, que si el hijo secreto de Mussolini. Este tipo de tonterías que dicen cuando los demás lo que estamos contando son cosas que son obvias y que se soportan por hechos continuos. O sea, lo que está describiendo Vicente Valles es el comportamiento de la Fiscalía, efectivamente, en el momento en el que se ha puesto al frente de ella a una persona, Dolores Delgado, que venía directamente de hacer campaña en favor de un partido político. La Fiscalía tiene la obligación de aplicar la ley tal y como marca la ley y con el criterio más estrictamente neutral que pueda tener la ley. Bueno, ¿la persona más habilitada para ello es una persona que viene de hacer campaña por el Partido Socialista y de ocupar un ministerio para el Partido Socialista? Pues la respuesta es evidente, ¿no? No. No bajo ninguno de los conceptos. Y esto se va a ir notando. Es decir, cuando un gobierno introduce a una persona de estas características en un cargo, no lo introduce para ganar prestigio. Eso está claro. No lo introduce por una cuestión de imagen. No lo introduce porque sea el más habilitado para ese cargo. Lo introduce porque quiere que haga algo. ¿Qué es lo que le ha pedido que haga? Es obvio. Controlar determinadas instrucciones judiciales básicas para ellos. ¿Cuáles son las instrucciones básicas? Bueno, pues miramos los programas electorales de los dos principales partidos que están en el gobierno o de los tres contando a Esquerra que lo soporta o de H. Bildu que tiene alianza estable con Esquerra y por tanto también soporta al gobierno. Y es muy fácil ver cuáles son las causas muy importantes y decisivas para ellos. Uno, afectar a la monarquía. Es obvio. Quieren abrir la Constitución en canal. Y para ello tienen que tocar una de las piezas clave. ¿Cuál es la pieza con la cual se te cae todo el esquema constitucional? Nosotros somos una monarquía parlamentaria. Si quitas una de las dos palabras de esa descripción automáticamente tienes que rehacer toda la Constitución. Por eso van en contra de la monarquía. ¿Qué quiere además Esquerra y Podemos en ese cambio de monarquía? Bueno, lo que quieren es introducir no una república porque ellos dicen que son republicanos. No, no, no. Ellos quieren volver a traer la Segunda República que es un régimen que acabó con una violación tan brutal de la propia legalidad de la república que acabó con pistoleros dando vueltas por las calles y con un partido, el Partido Socialista, llamando a armarse. Bueno, eso es lo que ellos quieren. Aquel Partido Socialista impedía la gobernabilidad de quien había ganado en el 33 en las elecciones. Eso es lo que ellos quieren. ¿Para qué han metido a esta mujer al frente de esa fiscalía? Para que controle procesos que vayan acercando el universo actual a lo que ellos quieren. Bueno, ellos no quieren monarquía. Ellos quieren tumbar la Constitución. Ellos quieren porque se lo ha exigido Esquerra y se lo han exigido otros partidos separatistas como PNV. Les han exigido que se carguen, que derrumben la unidad de España. Bueno, pues para todo eso está metida ahí la señora Fiscal General del Estado en estos momentos. Porque evidentemente no han metido a una persona tan marcada, ideológica y políticamente como para que haga procesos neutrales. No es verdad. La han metido para que vigile este tipo de procesos. ¿En qué otras causas se va a notar? Pues por supuestísimo ya lo hemos visto. En la causa contra José Manuel Franco, el delegado del gobierno, por el tema del 8M. Oye, qué casualidad justo los grupos que no ven que haya caso, que no ven que haya necesidad de un proceso judicial, porque no ven delitos, son la Abogacía del Estado, que ha sido bombardeada, Edmundo Bal, Carmen Tejera, etcétera, han sido desmontados de sus cargos porque había que intoxicar ese cuerpo. Y la Fiscalía, de la que estamos hablando. Qué casualidad. ¿Quiénes sí ven que hay caso? Todos los demás. El forense, los técnicos, la Guardia Civil. Qué casualidad. Todos los demás ven que hay caso. Las propias personas querellantes, todos ven que hay caso. ¿Quién no lo ve? Los organismos intoxicados por parte del gobierno. Yo, de verdad que me congratulo, lo digo sin ningún interés, de que más gente se vaya sumando a lo obvio, que es a criticar un gobierno que no respeta las instituciones. Los estados necesitan instituciones fuertes. Esas instituciones fuertes evitan que determinados partidos cometan actos totalmente sectarios y contrarios al espíritu de la Constitución. Si tenemos instituciones fuertes, la Guardia Civil, el Ejército, la monarquía, la justicia, cualquier tipo de organismo que tiene la obligación, la Fiscalía, por supuesto, la obligación de mantenerse neutral y de pensar en una continuidad estatal, no en una continuidad de partido, todas esas estructuras son las que te garantizan que tienes instituciones neutrales y limpias. Si se las cargan, que es el objetivo, nos hemos cargado el Estado de Derecho y la democracia. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo del Rojo. Te vemos mañana con ese superprograma que estás preparando para todos los telespectadores, que no se lo puede perder nadie porque vas a vivir con unas noticias que son una auténtica bomba, ¿no? Aquí estaremos, por supuesto, en la Resistencia. Pues ahí estamos. Mañana te vemos en la Resistencia, Carlos. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Lo mismo. No.